Sí. Los reinos se han separado. Edenia es libre otra vez. No más torneos ni más dioses. Solo paz, como debe ser. ¿Sí? Ya escuché eso antes. Pero el cuerpo de Shao Kahn desapareció. ¿Qué pasará si él o alguien más desea apoderarse del reino de la Tierra otra vez? Estaremos ahí para detenerlos. Juntos. ¡Wow! ¡Ey! No recuerdo haberte dado... Permi... ¡Sí!